Hola que tal amigos, bienvenidos mi nombre es Kareli y esta vez te quiero mostrar un video mostrándote unos vestidos que me hicieron llegar de la marca Ever Pretty Y bueno como lo mencioné en un inicio te quiero mostrar unos vestidos super bonitos que me hicieron llegar de la marca Ever Pretty La verdad que llegaron super rapidísimo en una semana que hice el pedido me llegaron aproximadamente 6-7 días, te mandan tu número de guía por si tu gustas ordenar algún vestido Ya se que ahorita se van a decir ahorita no hay fiestas, no hay nada, estamos en pandemia pues yo también pienso igual Pero pues no se exime que exista alguna ocasión especial que tengan que usar algún vestido u ordenar porque también hay vestidos de quinceañeras, de novias para mamá de la novia También para fiestas, graduaciones y muchos eventos especiales, cóctel, fiestas de noche y bueno pues ya no vamos a ahondar en tanto tema en que situaciones puedes usar esos vestidos que están super bonitos La verdad la calidad también es excelente y voy a empezar mostándote este vestido Bueno, este te lo voy a dejar al último porque les voy a contar una experiencia que me pasó mientras grababa los vestidos Fíjense que estuve grabando los vestidos desde muy temprano y todo no resultó como yo deseaba porque, déjenlo volteo porque está al revés Porque me dio de noche cuando ya terminé grabando el vestido rosa así que las imágenes las van a ver en la noche Bueno, cuando me probé el vestido, todo un lío, todo un caos Se me fue el tiempo, recibí una llamada de trabajo, me duró mucho tiempo y me dio la noche y ya no pude mostrarle los vestidos Voy a empezar mostrándote este vestido Este vestido es de manga corta con lentejuelas Es muy bonito, es súper bonito el vestido y también es corto, me llega por debajo de la rodilla Aquí hay un pero que voy a poner, es que no es el vestido que yo elegí, es el mismo, la misma tela pero me enviaron otro Este, bueno, ellos también me dijeron que del que yo había elegido no había que me enviaron otro Ellos sí me dijeron pero pues por eso yo creo que no me siento tan a gusto con el vestido No estoy acostumbrada a usar vestidos así tan cortitos, es muy bonito, de muy buena calidad Viene en la parte de atrás con un cierre oculto, o sea te cubre muy bien la espalda Por el tipo de la lentejuela que va en B pues obviamente te ayuda a que se vea el busto un poquito más en aumento Tiene forro, cuenta con las lentejuelas también aquí en verticales también te ayudan un poquito a estilizar lo que es tu silueta Les digo que la parte de adentro también viene bien forradito Ahí se ve, ahí está bien forradito y pues la calidad es súper buena Aquí les ha de estar apareciendo la imagen de cómo se me veía, la verdad yo creo que hasta me veo en disgusto No, no sé, ese día no, no estaba yo creo yo para grabar pero pues yo ya tenía que mostrarles este video Porque tengo así de videos para sacarles a ustedes Y bueno pues aquí está, son muy económicos los vestidos también, no son nada caros Y aparte tenemos cupón de descuento, por aquí te va a estar apareciendo el cupón de descuento Y este era el vestido que yo quería, de hecho este era el que yo quería pero ya no había Entonces pues optaron por enviarme este pero de todos modos es un vestido muy bonito Yo no digo que no me gustó, sí claro que sí me gustó pero no soy asombrada a usar este tipo de vestidos Yo sentía que me veía como Jenny Rivera El siguiente vestido que te voy a mostrar es este otro, voy a dejar el rosa al final Es este otro que está aquí, todos vienen con su bolsa de estas escandalositas Y vienen así las bolsitas con el logo de la tienda, la marca Everframe Y bueno también este vestido está al revés, lo guardé al revés para mostrárselos Es un vestido también de lentejuela en tono degradado y terciopelo Y la parte de arriba del busto viene en terciopelo, déjenlo, saco Ahí está, es un vestido largo, llega a los tobillos Y bueno esta es la parte de enfrente, el terciopelo es en tono azul marino Hay en diferentes colores, el vestido que tú gustas también viene en diferentes tonalidades Y también es muy fácil de que cheques temidas, el busto, la cintura, la cadera Para que puedas hacerla en la tabla de medidas de cada vestido Chequen la tabla de medidas de cada vestido En qué tallas las están manejando y en qué país También es muy importante la talla En la parte de atrás viene también un cierre oculto de estos delgaditos Y viene su marca Y les voy a comentar la talla Esta vez elegí la talla 20 y me quedaron bien No me quedaron tan grandes como los vestidos anteriores que les mostré Y también vienen con su marca También no les quise quitar esto Aquí viene su código QR, la talla, el código Y esta es la talla que yo elegí de este país Bueno, es de Estados Unidos En Estados Unidos dice aquí que es talla 52 Y en esta dice que es talla 24 Bueno, esta viene siendo creo que me parece de tallas europeas Sí, tallas europeas Y viene siendo la talla 24 Por eso chequense bien en su tabla de medidas Les vuelvo a hacer la referencia Y bueno, está muy bonito de terciopelo Viene forradito también en la parte de adentro Viene su cinturilla aquí Abajo del busto Y viene todo plisadito No sé si lo alcanzan a distinguir por ahí Y el vestido tiene corte sirena Y va de azul marino a degradado en verde No sé si lo alcanzan a ver Y se ve súper bonito el vestido Y brilla muchísimo ¿Saben qué es lo malo? Ay, mi cabello ¿Saben qué es lo malo? Ahí está Más verde Les digo que va degradado Al azul Ustedes ya lo estarán viendo ahorita en pantalla Cómo se le ve la modelo Cómo se le ve a mí Obviamente pues yo soy más Talla más grande que la modelo Y bueno, pues este vestido Sí lo elegí también Yo me gustó El color también es súper bonito Tienen muchos vestidos muy hermosos Si ustedes desean comprarse un vestido también A su gusto Chequen la página Tienen infinidad de vestidos Y yo con esta tira Que se me cae Y por último Te muestro el rosa El rosa también es un vestido Que me gustó mucho Pero La grabación ya la hice de noche Les digo que yo estaba tomando La sesión de video Y todo el cambio de vestido Y toda la onda Y en eso me entró una llamada Tardé dos horas Y ya cuando salí Oh my god Eran las Las siete de la noche Y ya estaba oscuro Y bueno Pues ni modo Dije No puedo grabarlo después Ahorita que estoy Este Maquillada Pues voy a aprovechar Este Vestido Se me hace Un tanto romántico Tanto por el color Y el corte Y También es un Vestido súper bonito Vean el encaje Y tiene su corte De corazón Por abajo El forro En tono rosa Y su cinturoncito En la parte de aquí De aquí De esta parte De aquí Queda el cinturoncito Es la manga Tres cuartos También tiene un cierre Oculto Aquí Este Y aparte Es de estos cierres Ay perdón Es de estos cierres Finitos Miren Y no trae aquí La etiqueta Pues obviamente Para que no se vea Feo el vestido En la parte de atrás Y es un vestido Que a mí En lo personal Me gustó muchísimo Este Creo que no No sale y viene Ninguna foto En ningún video Este Y bueno Pues por aquí Ya te estaré dejando La imagen Del video O de la foto Quién sabe Pero la cauda La falda Es súper larga Y es en línea A Este Ya se arrugó Porque estaba doblado Y bueno Aquí lleva unas pinzitas Aquí enfrente Muy bonito En la parte de atrás También lleva Pinzas Lleva el cinturoncito Y es un vestido Hermoso A mí me gusta mucho Y pues igual No les gusta a ustedes O no me favorece El vestido Pero pues Que le hacemos A mí me encantó Les digo que es Muy largo En línea A La parte de atrás Viene más larga Que la parte de enfrente Así es el modelo Que te tiene que arrastrar La cola Del vestido Y bueno Este no lleva Obviamente forro Pero la calidad De la tela Es muy buena Y se ve Miren Que hermosa No sé cómo se llama La tela Pero es hermosa Cada vestido Trae su etiqueta De uso De lavado Déjenme Busco en esta Infinidad de tela Donde está Pero si vienen Con su etiqueta De cómo lavarlo Plancharlo Mandarlo a la tintorería Y toda Toda esta onda Ay no la encuentro Ay no la encuentro Es que es muchísima tela Pero si vienen Con sus especificaciones Cada vestido De cómo tienes que Grabarlo Y el cuidado Que le tienes que dar Y este vestido También es uno De los que me gustaron Mucho Pero esta vez Si grabé En la noche Y pues no No había luces Nada me Nada me facilitaba No había modo No había modo De que yo pudiera Grabarles Este A más detalle El vestido Por la luz La iluminación No me ayudó Mucho Y bueno No se olviden Que si ustedes Hacen un pedido De estos hermosos Vestidos En la caja de información Te dejo el link Directo a ellos Y si desean Utilizar el cupón Si van a tener Su descuento Que se les promete Y llegan Súper rapidísimo Aproximadamente En máximo 10 días Si tienes tu vestido Contigo Para que Anticipes Tus compras Y bueno pues Me dio un gusto Saludarlos Y mostrarles Mis vestidillos Y bueno Nos vemos en un siguiente Vídeo Y muchas gracias A Ever Pretty Por confiarme Sus hermosos diseños Bye Bye